Bienvenido Marzo, apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4158 para este martes 1 de marzo, supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Dorado, mañana su número 8409, 8409, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.